En la ciudad de Krefeld, al oeste de Alemania, un incendio en el zoológico local, la noche del Año Nuevo, provocó la muerte de más de 30 animales, entre los que se incluyeron simios, monos, murciélagos, orangutanes y aves. El incendio fue provocado por tres mujeres alemanas, una señora de 60 años y sus dos hijas mayores de edad, quienes adquirieron fuegos artificiales a través de internet. A pesar de que estos se encuentran prohibidos en esta región de Alemania, desde el año 2009, el incendio consumió rápidamente gran parte del zoológico, acabando con la vida de docenas de animales que murieron quemados vivos al no poder escapar de sus jaulas. Al enterarse de la tragedia, las tres mujeres se entregaron a la policía, declarando que lanzaron los fuegos artificiales para celebrar el Año Nuevo, pero jamás se imaginaron la desgracia que provocarían. El siniestro provocó la muerte de cinco orangutanes, un chimpancé y dos gorilas, entre los que se encontraba un gorila macho de 48 años llamado Masa, el cual era muy querido por los habitantes de la ciudad. Esta tragedia indignó a la población de la pequeña ciudad alemana, quienes colocaron un altar en memoria de los animales muertos y además provocó posicionamientos por parte de asociaciones protectoras de animales y ambientalistas, quienes exigieron la anulación de los fuegos artificiales en las inmediaciones de zoológicos, granjas y perreras. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.